Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, señor presidente, no toles, me acabe de llamar palmera, señor presidente, pido un paro a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil.